En ese día no podemos, no podemos manejar nuestro dinero, vamos a hablar también sobre eso y también vamos a comenzar viendo un texto porque nuestro tiempo es corto y yo quiero que se lleven algo de material para leer es de un rabino que se llama Byron Sherwin, es un rabino de florol y brajá es una forma también que tenemos de recordarlo porque es un rabino americano del movimiento conservador que era profesor en Spertus University y él escribió un libro de cómo ser buenos y yo creo que, o por qué ser buenos, el sentido de la ética en el mundo actual y yo lo que creo es que de alguna forma lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer con nuestro dinero va moldeando nuestra personalidad y que a veces no le damos la suficiente, vamos a decir, importancia y creemos que tal vez el judaísmo no dice nada acerca de esto hay tradiciones religiosas que vieron al dinero como algo malo en el mundo el judaísmo no, al contrario pero la historia del dinero en las tradiciones religiosas es muy compleja y profunda, pero en el pueblo judío al contrario se vio que es bueno poder ganar dinero y eso es una bendición pero hay que compartirlo, hay que separarlo ya lo leíamos en el Shabbat de esta semana el mismo Jacob, luego del sueño dice si me va bien, yo voy a dar el diezmo voy a dar el diez por ciento de lo que yo reciba como agradecimiento a Dios, etc. miren aquí comenzamos con una historia una historia acerca, bueno, la bolsa o la vida se llama este capítulo del libro y hay una historia muy famosa como un chiste que nos pregunta, viene un bandido en la calle y te dice, a ver, la bolsa o la vida y uno a veces se queda pensando es peligroso quedarse pensando en ese momento porque uno tiene pocos segundos para responder por eso es importante las decisiones tomarlas antes que ese momento porque si en ese momento piensas y a veces el bandido viene más nervioso lo que tú te pones en ese instante las cosas pueden no terminar muy bien y lo que vemos aquí es un aspecto muy muy lindo que dice así el carácter de un hombre depende del uso que haga del dinero esto es, cómo lo gana y cómo lo gasta ¿sí? muy bien aquí comienza con una historia una historia que es interesante lo que vemos aquí es que ¿qué pasa si a nosotros nos hacen una propuesta? trabajamos en una empresa o dirigimos un aquí es un entrenador deportivo y alguien nos dice ¿tú cuánto ganas? 100 pesos te ofrezco 500 ¿vienes a trabajar conmigo? y esto que parece tan sencillo trae un dilema moral tal vez la única razón en ese momento por la que tú podrías dejar ese trabajo con el que estás contento es solo el dinero la pregunta es si el dinero es suficiente razón para dejar compromisos y si este dilema puede entrar en nuestras vidas en otros aspectos si de repente nosotros continuamos relaciones de trabajo puede ser relaciones de amistad puede ser relaciones de pareja puede ser relaciones dentro de la familia solo por una cuestión de dinero y si eso es algo justo y en última instancia si es algo judaico hacer algo así y nuestra tradición nos va a decir mucho al respecto una de las cosas es que la Torah si tiene en la economía de su tiempo pero tiene tiene algunas enseñanzas muy importantes acerca de poder tener poder tener y poder tener mucho pero siempre saber que todo lo que nosotros tenemos en primer lugar es una bendición de Dios si y en segundo lugar que nosotros somos como un conducto si de eso y nosotros estamos aquí para repartirlo si en la forma que nosotros lo repartimos construimos una sociedad más justa y muchas de las bits bot que aparecen en nuestra Torah tienen que ver con esto como cómo vamos a trabajar nuestro campo ¿no? dejando las esquinas de los campos dejando los que se cayó en el campo para los que más se necesitan ¿sí? el huérfano la viuda el extranjero ¿sí? entonces nosotros aquí tenemos aspectos que nos dicen sí está bien que tú tengas todo pero no te tienes que olvidar de los que menos tienen entonces vamos a ver lo siguiente muchas veces nosotros pensamos que el dinero hace a la felicidad ¿sí? decimos bueno si yo tuviera dinero entonces sería más feliz ¿sí? ¿pensaron alguna vez eso? ¿sí? ¿y qué le contestan los amigos? el dinero no hace la felicidad pero ¿qué le pasa? calma los nervios ¿cierto o no? claro ¿sí? bueno no hace la felicidad pero calma los nervios claro y lo cierto es que hay muchos estudios hechos al respecto y nosotros sabemos que la felicidad no está basada en lo económico siempre y cuando nuestras necesidades mínimas estén satisfechas si le estamos preguntando a alguien que está en la calle que no tiene ni siquiera sus necesidades más básicas y que es un homeless si el dinero le va a traer felicidad probablemente sí hay niveles donde esto sí pero hay un nivel una vez que uno cubre sus necesidades más básicas que creo que no es el caso de los que están cubrimos nuestras necesidades básicas podemos estar aquí entonces a partir de ese momento calma los nervios pero no hace la felicidad y esto es significativo porque nosotros creemos ¿sí? o por lo menos a veces nosotros podríamos decir lo siguiente muchos no lo creemos pero vivimos como si lo creyéramos ¿sí? porque si yo les pregunto a todos ¿creen que la felicidad está basada en el dinero? van a decir no, no, no pero lo que sabemos es que como ayuda que ayuda ayuda y ayuda mucho ¿por qué ayuda mucho? es parte del sistema en el que vivimos de por qué ayuda mucho y eso es parte de la tristeza que lamentablemente en muchos lugares la vamos a decir aspectos que no debería depender del dinero dependen del dinero ¿sí? salud educación ¿sí? que deberían ser por lo menos seguridad para todos iguales no importa el dinero que tengamos muchos de nuestros lugares sí ¿sí? y eso es lo triste por ejemplo si el sistema de salud está basado en solo nuestros ingresos es complejo porque nuestra vida misma está en eso más si la educación está solo basada hay solo educación buena para el que tiene acceso económico ¿sí? a esa educación entonces también es complejo ¿sí? en salud de educación ni que hablar de seguridad nosotros si es peligroso porque no tenemos dinero alguien que nos cuide o la zona en la que entonces pero a pesar de esto a pesar de esto sabemos que hay un momento donde no todo ya depende del dinero ¿sí? y que que si bien nos puede facilitar aspectos de nuestra vida no la resuelve muy bien entonces puede ser también que el dinero genere tantos problemas como creemos que nos va a traer de soluciones por ejemplo muchos de los problemas en familias en parejas en amistades ¿sí? tienen un origen por el dinero muchas familias nos vienen a ver en mi caso como no vino porque hay un pleito de dinero en la familia como una herencia o alguna separación ¿sí? la verdad que generalmente hay problemas que están relacionados con el dinero y la pregunta es ¿qué nos dice entonces nuestra tradición acerca del dinero? muy bien entonces yo les quiero pedir lo siguiente tenemos aquí un texto muy bonito y vamos a empezar en la página 163 se lo van a poder quedar y es lo siguiente la página 163 dice ganar y gastar dinero es como el fuego ¿lo ven? si hacemos un uso responsable de él nos dará calor en una noche fría en una fría noche de invierno pero si no sabemos controlarlo corremos el riesgo de perder nuestro hogar y nuestras posesiones la riqueza proporciona alivio y consuelo pero también puede arrebatarnos todo cuanto poseemos la riqueza puede mejorar o arruinar nuestra vida y en consecuencia debil siempre de la mano de la prudencia el dinero en sí mismo no es malo todo depende del buen o mal uso que hagamos aquí hay una de las grandes tal vez ideas centrales de nuestra tradición acerca del dinero como de otras cosas yo creo que nuestra visión acerca del dinero no es diferente a otra que tenemos acerca de por ejemplo otras cuestiones materiales de nuestra vida puede ser la comida puede ser la bebida puede ser el sexo todo tiene que ser depende de lo que hacemos con él en sí mismo no es malo ¿si? al contrario es algo bueno que nos ayuda a vivir pero lo que importa es que hacemos que hacemos con él ¿si? entonces tal vez por un lado nuestra tradición nos va a decir ok solo ese dinero si válido para nuestra tradición aquel que ganemos honestamente pero también ¿dónde y cómo lo vamos a gastar? y yo diría ¿y con quién lo vamos a gastar? ¿si? y aquí y aquí vemos algo interesante es el uso que hagamos del dinero el que va a determinar si lo que estamos haciendo es una acción judaica o no el dinero no es el sinónimo de la riqueza o del éxito sino el racero que nos permite medir la riqueza y el éxito materiales no obstante existe otra clase de riquezas que nada tiene que ver con el dinero como por ejemplo la amistad el amor ¿si? la sabiduría y la paz interior ¿ok? lo que poseemos no determina en absoluto quiénes somos realmente en tanto que personas ¿si? en tanto personas la riqueza y el éxito verdadero se miren por la paz interior y la realización personal yo lo que creo es que el dinero no tiene que ser la digamos la forma en la que tú te aproximas a la gente no tiene que ser con un interés sino es algo que nuestros sabios dijeron que es una Dice es un amor que depende de algo es un amor interesado entonces ¿qué pasa cuando hay un amor interesado? desaparece desaparece la causa ¿si? por la que tú tenías interés y desaparece el amor ¿si? y el dinero puede ser una de esas causas y ahí eso nos dice ese no es un amor verdadero eso no es un amor verdadero cuando es un amor interesado interesado especialmente en aspectos materiales es un amor que no es un amor verdadero es un amor que no llega hasta el final ¿si? que finalmente va va a desaparecer muy bien en la mitad de la página 163 dice el dinero no garantiza la felicidad pero tampoco la miseria o sea tampoco queremos miseria y decir no somos pobres pero felices no queremos estar bien pero no creemos que del dinero viene la felicidad aunque para algunos la pobreza sea una virtud eso no es en el judaísmo la mayoría la considera una peluvia que pone en peligro la subsistencia al pobre le amenaza la desnutrición las catástrofes naturales provocadas por el frío el calor la lluvia o la nieve y unas condiciones de vida que ni siquiera le garantizan un techo bajo el que cobijarse o ropa con que abrigarse psicológicamente el pobre padece de inseguridad dependencia y desdén por parte de aquellos que tienen más que él la pobreza a menudo conduce a la desesperación las situaciones desesperadas a reacciones desesperadas una vida plagada de privaciones lleva a la a la depravación la dependencia servil acaba como cualquiera Juan de superación entonces vemos en la tradición judía no hay un digamos diciendo bueno sí qué lindo que es ser pobre al contrario sabemos que la pobreza te pone en un estado te sientes como un defenso te sientes vulnerable frágil y no cabe esperar que una persona cuyas más apremiantes preocupaciones son procurarse alimento cobijo y algo de dinero posea la paz espiritual necesaria para cultivar ciertos valores morales ¿saben qué? hay una palabra vamos a ver aquí un rabino en la época medieval brinco un poquito dice la palabra hebrea dan danim si danim es decir verdad estaba escrito danim significa sangre danim significa dinero no por eso danim significa sangre y danim significa dinero entonces ambos son esenciales para vivir ese es el mensaje tú necesitas danim si dan la sangre si y necesitas danim si también sangre es para poder vivir entonces hay una tradición judía donde el dinero es necesario pero dice rico o pobre está bien tener dinero ese es el mensaje de aquí pero hay algo hay algo de un personaje el personaje de Coelet si que dice lo siguiente el personaje de Coelet dice es el rey Salomón y él lo tuvo todo tuvo riquezas y tuvo mujeres y tuvo todo lo que hoy podríamos decir coches y mansiones si pero él no era feliz él no era feliz ¿por qué? si porque vemos ahí una gran lección de un libro central que leemos justamente en la fiesta de Sukkot que que no va a venir de ahí la felicidad no va a venir de ahí la felicidad porque una vez como yo les dije una vez que se pasa el nivel de lo necesario si para vivir ya no puedes comer más al contrario comer más no te va no solo que te va a traer problemas si sino que te va a enfermar si no es que porque ahora tengo más dinero pues aquí puedes comer mejor o puedes comer las cosas que me gustan más a menudo pero no te va a traer esa felicidad la felicidad presentada por Kohelet por ejemplo esa simja es la felicidad compartida y si yo les pregunto cuando donde si en que circunstancias nos sentimos nosotros más felices por ejemplo si yo les pregunto a ustedes cuando sentimos que estamos felices cuando compartimos cuando compartimos cuando logramos un éxito cuando logramos un éxito muy bien cuando tenemos para comprar algo que amigamos ok muy bien cuando estamos sanos cuando estamos sanos estamos felices voy a decir algo que yo creo que es una de las claves de de la felicidad la felicidad de alguna forma viene cuando estamos con aquellos que nos quieren y que nosotros queremos si entonces cuando podemos dar si no es como eso de la riqueza está en dar pero esta idea de que la la felicidad tiene que ver con compartir si compartir tiempo con aquellos que que nos aman que nos quieren que se preocupan por nosotros y nosotros con ellos es una una idea creo que muy bonita de esta idea de que la simjá en hebreo también la palabra simjá es sameach también es alegrar al otro si muchas veces la Torah vuelve y es es por ejemplo el marido que alegra a su esposa si o que se alegra con su esposa no es no es esa alegría que te trae solo alegría a ti sino que es alegrar a los demás entonces sabemos en Pirkei Agote la ética de nuestros padres dice mi es de quien es la persona rica y dice asamea que está feliz con lo que tiene entonces probablemente de esta clase no puedan salir con más dinero eso no lo prometo pero si que estemos más felices con lo que si tenemos que no es poco que no es poco estar estar agradecido por lo que uno tiene si estar agradecido por lo que uno tiene entonces es el paso previo a estar feliz con lo que uno tiene si que nos dicen entonces nuestros sabios que quiere ser rico y que está feliz con su porción con lo que le tocó con su parte si y eso espero que todos nosotros pensemos que estemos felices por eso pero también que agradezcamos a dios si a los demás que permiten que nosotros hayamos llegado a este momento muy bien ahora si ustedes se fijan después de la línea dice cuanto más tienes más debes perderlo todo me confesó en una ocasión una anciana viuda rica tras tomar un taxi nos dirigíamos a su casa cuando de pronto ahí indicó al conductor que detuviera el vehículo ¿por qué nos por qué nos aparcamos? ¿por qué apeamos aquí? dice pregunté porque si esperamos a que el disco del semáforo cambie de color llegue hasta mi casa me habría costado 50 centavos más entonces hay algo hay algo en el tema del dinero que yo quería compartir con ustedes y que es para mí como una de las de las ideas a veces más importantes de nuestra tradición y es lo siguiente hay un término que que es kadosh que es algo que es sagrado lo sagrado es lo contrario el kodesh es lo contrario a hol hol es el espacio donde no está lo sagrado pero hol también es vamos a decir es un espacio donde falta esa santidad y yo quería presentarles algunas situaciones donde yo creo que falta esa santidad y por qué nuestra tradición nos dice que no todo puede ser comprado y vendido hace unas semanas leímos en la Torah acerca del patriarca Yacob que está en su tienda y está cocinando y llega a Isaac su hermano y él quiere comer del guiso de lentejas que él estaba preparando y Jacob con astucia le dice si me vendes tu primogenitura entonces te serviré de este plato de lentejas y Isaac dice para qué quiero yo la primogenitura yo soy un hombre de campo yo salgo a cazar él despreció la primogenitura y le vendió la primogenitura a Jacob por ese plato de lentejas es un relato no podría decir bueno qué nos dice este relato a nosotros hoy qué nos dice qué nos enseña este relato es uno de los que acabamos de leer de la Torah y yo creo que en este relato hay mucho hay mucho es una imagen muy dramática la historia después continúa y Jacob se tiene que disfrazar de su hermano para recibir la bendición de su padre que está anciano y que está ciego y va y el padre lo bendice no sabemos bien si el padre sabe o no sabe que si Jacob hay que estar bendiciendo en lugar de Isaac y llega Isaac después de vuelta con la comida y ya le había dado de comer a su hermano y se da cuenta que el hermano lo madrugó entonces ahí llora una imagen muy dramática y Jacob se tiene que escapar y tiene este chaval le dijo tiene un sueño y a su vez tiene que trabajar por una mujer de la que se enamora que es Rahel trabaja 7 años cuando va a casarse con Rahel le dieron gato por liebre en lugar de darle a Rahel le dieron una lea le dijeron le hicieron lo mismo y él va y reclama y el texto de alguna forma queda ahí en silencio pero reclama y no le dicen pero todo el lector sabe dice que está reclamando ya a Jacob si él le hizo lo mismo a su hermano y a su padre entonces de alguna forma todo el relato viene a decir ¿sabes qué? lo que tú hiciste no está bien el que engaña va a ser engañado hay otros que dicen que hay otra cosa y dicen que tal vez eso yo le digo a mi hermano mi hermano trabaja con su suegro y yo le digo no te das cuenta que eso está prohibido por la Torah y me dicen no, ¿dónde está? no está escrito que ahí está prohibido y le digo no toda la historia de Jacob y de Isaac viene a decir que no trabajes con tu suegro ¿sí? esa es una de esas según el violinista sobre el tejado dice que no que esto que viene a mostrar que viene a mostrar que los patrones digamos los capitalistas aquellos que tienen los medios de producción siempre engañan a los trabajadores a los proletarios bueno pueden ser muchas las lecturas pero yo creo que hay algo en este relato que es muy importante acerca del tema del dinero de qué podemos comprar qué podemos vender que nos está diciendo algo que es singular y es que no todo no todo puede ser ofrecido a las fuerzas del mercado hay cosas que no se pueden comprar y vender hay cosas que no se pueden comprar y vender una de ellas es eso es la primogenitura la bendición de tu padre si el amor si el cariño la símbolo de la cosa no se puede ver y qué nos está de alguna forma diciendo aquí la Torah que hay instancias donde cuando entra esta transacción comercial económica en este caso con un plato de lentejas puede ser por dinero puede ser por otra cosa hay algo que hay un deterioro hay un deterioro hay un deterioro en la relación imagínense que que hay una persona que tiene a su madre enferma y a las 3 de la mañana la madre enferma llama a su hijo y le dice me llevas por favor al doctor me siento muy mal y el hijo le dice ay mamá por qué no te tomas un taxi y la mamá le dice no quiero que me acompañes bueno mamá pero ahora dime una cosa cuánto te cuesta el taxi y la mamá le dice bueno no sé 100 pesos y el hijo le dice mira yo te llevo pero por 50 ¿qué opinan de algo así? ¿qué opinan? que lo tiene madre es un poco lo que tú dices de Jaime Topol y un poco de esto también se refleja muchísimo también en Hazard y una película que acabamos de ver juntos hace un partido con mi bachera Truman en definitiva todo es las relaciones interpersonales o sea de mirar al otro no como un objeto sino como un sujeto y lo respeto también mi transacción financiera con el otro tiene otro significado diferente hace poco estudié un caso muy extremo muy extremo traen a un hombre que se queda acostar con una prostituta entonces le dice el Maseja se va a dar la mente le dice yo te voy a parar de antemano hoy es un domingo y nos vamos a acostar el día viernes así empieza el tratado y luego el hombre reacciona y se da cuenta que es un un ser humano no es un objeto que lo tiene y después le dice ¿sabes qué? al final el Maseja le dice ¿sabes qué? si tú necesitas el dinero úsalos para hacer corban el Beta Midage y nos vamos a olvidar del contrato no nos vamos a encontrar el día viernes en el final él aprende que hay una relación personal y que está hablando con una persona y no con un objeto que está hablando con una persona que tiene sentimientos que tiene pensamientos que tiene vida y que tiene respeto y que tiene dignidad entonces cuando nosotros tratamos a los seres humanos como nosotros nos queremos a nosotros mismos con el mismo respeto entonces el dinero también tiene el valor por el cual Hazara en este caso dice que la fruta podía ser el corban en el Beta Midage porque la relación entre él y el cliente ya no es del cliente sino que de ser humano a ser humano es un caso extremo no vayan a una prostituta para probar el caso por supuesto pero aquí vemos entonces aspectos donde nuestra tradición hay cosas que cuando entra el dinero en esta relación me sabe mal una de ellas tiene que ver con la intimidad y la sexualidad hay todo un tema y no la tradición no lo aprueba sino ahí justamente viene a contar una de las formas de leer estos relatos es diciendo aquí hay algo que no está bien él cree que porque tiene dinero entonces puede marcar cuándo cómo dónde es algo que no debería estar en el mercado otro de los aspectos es en estas relaciones familiares o sea tú tienes una mitzvah de verdad el padre y la madre o de respeto y tú estás metiendo aquí el dinero y se pierde esa caducha se pierde esa sensación que todos enseguida me traes califríos que el hijo le cobre a la madre para llevarlo al taxi no hay una situación que no nos gusta ahora vamos a decir tampoco nos gusta que Jacob y Isaac puedan vender una bendición nos parece que hay algo que no está bien y lo cierto es que en el tiempo en el que vivimos en el mundo capitalista hay muy pocos ámbitos donde el dinero no gobierna y tal vez esa es una de las razones de por qué nos interesa tener tanto dinero porque en el mundo capitalista cuanto más dinero tiene más posibilidades tienes pero yo creo que viene aquí la Torah para decir hay aspectos que no que no debería entrar el dinero uno es la familia otro tiene que ver con el amor y la sexualidad otro podría ser por ejemplo con respecto al perdón vamos a decir que alguien le pague a otro para que vaya y le pida yo le hice algo aquí a Yossi y yo le pago a ella para que ella vaya y le pida perdón en mi nombre se imaginan una situación así son de las pocas cosas yo creo que por eso la sabiduría de la tradición judía está en ese día de Yom Kippur porque cada uno se tiene que presentar no yo soy rico o sea que yo no voy a Yom Kippur a ayunar tanto rezo estar tanto tiempo parado la gente hierra yo voy a pagarle a alguien que vaya y que pida perdón por mi si yo pago por todo en mi vida porque no puedo ir y pagar por quien otro pida perdón entonces aquí hay algo hay algo importante hay algo importante donde hay determinados aspectos donde no corresponde y ahora les voy a decir otro donde creo que que sentimos no aquí no debe no debe entrar uno de ellos es a veces en el mundo del estudio del estudio de la Torah los partidarios siempre tienen que estar libre y gratuito dicen que la Torah es como el agua y así como a nadie hay que prohibirle tomar un vaso de agua si alguien viene y te pide un vaso de agua perdonamente y ni a los mi papá decía que ni a los perros se les prohíbe tomar agua no ni a los caballos o sea todos tienen que tomar agua se les prohíbe un principio entonces así también la Torah todos tienen que tener acceso a la Torah y ahí cuando hay algo comercial todos tienen que tener acceso después tenemos que ver cómo hacemos si queremos tener instituciones etcétera cómo se mantienen pero y hay otro aspecto donde creo que no deben entrar estas relaciones comerciales les voy a dar un ejemplo vamos a decir que hay una una base militar el ejército de Israel una de las cosas más preciadas por los soldados es ¿cuál es? salir en Shabbat salir en Shabbat con la familia claro y uno de los castigos de los del general el comandante ¿cuál es? que te quedes adentro el Shabbat en fiesta que es lo peor que te puede pasar y es de las pocas cosas eres adulto realmente querías salir ver a tu familia comer rico en la casa visitar a la novia hablar por teléfono cuando quieres descansar en una cama cómoda no vamos a decir que en una unidad militar hay alguien que es más rico y dice ¿por qué no hacemos algún sistema donde yo yo quiero salir cada fin de semana y me toca la guardia pero hay alguien que tal vez no tiene dinero y que me cura y yo le pago ¿qué opinarían de una situación así? para ti es una desobediencia militar de tal esa persona va a ir a la cárcel por lo que está haciendo ¿pero por qué va a ir a la cárcel? porque ¿qué quieren impedir de alguna forma? ¿qué se quiere impedir aquí? que el dinero corrompa un sistema ¿sí? que rompa la igualdad que hay que se cree sí ¿entiendes? donde tenemos aquí todos no importa de qué casa vienes son de las pocas aspectos por eso digo que la educación la salud la seguridad tendrían que ser comunes a todos no importa tú puedes venir de ser rico o venir de no sé de una aldea y no tener todos vamos a estar la misma cantidad ¿por qué? porque tu salida de Shabbat no es